Buenas noches queridos amigos desde que pasa con el fútbol donde nos acercamos a lo que dio de sí la primera jornada de la premier donde tuvimos sorpresas como la derrota del arsenal a manos del gran fútbol en el encuentro inaugural de la jornada tuvimos partidazos como el que enfrentó al Tottenham el cual ganó con gol de mil frente al Manchester City por 1 a 0 o las batallas campales sí sí batallas campales como lo que acontecieron al encuentro entre el Manchester United que ganó por 5 a 1 frente al Leeds United llevábamos mucho tiempo deseando ir a la gente al campo de fútbol para que verdaderamente ocurriera lo que ha ocurrido peleas dentro y fuera entre aficionados pero bueno lo más importante es el fútbol y que ha dado de sí la jornada como vamos a echar un repaso a los resultados Barley 1, Brinton 2, Chelsea 3, Crystal Palace 0, Everton 3, Southampton 1, Leicester 1, Wolverhampton 0, Watford 3, Aston de Vila 2, Norwood 0, Liverpool 3 con goles de Diego Jota, Firmino y Marcelo Salat en el otro encuentro Newcastle 2, West Ham 4 y los ya comentados Tottenham 1, City 0, Bramford 2, Arsenal 0 y Manchester United 5, Leeds United una victoria del Manchester United que nos deja el máximo goleador con 3 dianas que es Bruno Fernández tras estos resultados la clasificación queda con Manchester United, Chelsea, Liverpool, West Ham, Everton, Bramford, Watford, Brito Ronaldo, Leicester y Tottenham 3 puntos, el resto 0 puntos. ¿Qué nos traerá la segunda jornada del campeonato? ¿Queréis saberlo? ¿Queréis conocer los encuentros? Pues vamos allá. La segunda jornada se disputará a partir del sábado día 21 y en Liverpool se verá al Barley, Aston de Vila, Newcastle, Crystal Palace, Bramford, Leeds United de Marcelo Biersa frente al Everton, Manchester City frente a Norwich, Bramford, Bramford el domingo, Southampton Manchester United, Wolverhampton, Tottenham y el partidazo de la jornada el domingo a las 17.30 con Arsenal Chelsea. Cerraremos la jornada del lunes con un West Ham, Leicester a partir de las 21 horas. Esto ha sido todo desde la Premier, espero os haya gustado y espero que compartáis nuestro vídeo. ¡Os esperamos!